¿A dónde voy a parar con este necio cariño? Se enamoró como un niño, corazón solterón Si no lo puedo evitar, si me lleva de picada Mi ritmo nadie lo para, corazón solterón La tela de corazón, la tela de corazón, la tela de corazón solterón La tela de corazón, la tela de corazón, la tela de corazón solterón ¿A dónde voy a parar con este necio cariño? Se enamoró como un niño, corazón solterón Si no lo puedo evitar, si me lleva de picada Mi ritmo nadie lo para, corazón solterón La tela de corazón, la tela de corazón, la tela de corazón solterón La tela de corazón, la tela de corazón solterón ¿A dónde voy a parar con este necio cariño? Se enamoró como un niño, corazón solterón Si no lo puedo evitar, si me lleva de picada Mi ritmo nadie lo para, corazón solterón La tela de corazón, la tela de corazón, la tela de corazón solterón La tela de corazón, la tela de corazón, la tela de corazón solterón Música Música